Sobre la cancha, te presenta en forma exclusiva su sección Monal. Monterrey, con el número 1, Jonathan Orozco, con el número 5, Guasanta, con el número 286, César, con el número 18, Luis Gabriel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Sobre la cancha Te presentó en forma exclusiva Su sección Monarca